Y residentes del sector El Donao en San Juan de la Maguana exigen del gobierno el arreglo de las calles y otras necesidades que les garantizaría vivir dignamente. Tori Hispaniagua nos presenta la historia. Vivimos en un infierno, así lo expresan los residentes del Donao en San Juan de la Maguana, debido a las múltiples necesidades que tiene el sector. Aquí este es un puro infierno, así que vamos a ver cómo el presidente resuelve esto, porque ya estamos cansados, ya no aguantamos más. Aquí no hay por dónde caminar cuando está lloviendo, la cloaca la comenzaron, no la han terminado, aquí está todo cerrado, ellos vienen aquí cuando ellos necesitan de uno. Comenzaron por ahí un proyecto de unas calles, comenzaron unos ingenieros a visitar aquí, ya se fueron. Además de las calles, el agua y cloaca, esta comunidad vive a orillas de un río, lo que representa un constante peligro. Que vengan en auxilio de nosotros, aquí se comenzó un muro de contención, al río el Donao, y lo dejaron por menos de mitad, y lo pararon y por aquí no han pasado más. No sé justo que ellos nos saquen de aquí o no hagan el muro, urgentemente, porque hay muchos niños, y más por aquí si ya se han ahogado niños. Expresaron sentirse olvidados por el gobierno, que según ellos solo lo toman en cuenta durante campañas electorales. No tenemos agua potable, no tenemos cloaca, no tenemos calle para caminar, para transitar, como otros transeúntes por ahí, que están bien acomodados, porque lo que dicen ellos es una realidad. Solamente vienen aquí cuando necesitan el voto, que ahí es cuando nosotros valemos. Cuando quieren voto, les besan a una de las plantas de los pies, entonces después que ganan, se olvidan de que por este rincón existen personas. No somos perros, somos seres humanos, que necesitamos, según ellos necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de ellos. Y que no nos tengan olvidados, no nos tengan olvidados. Danilo que se dé cuenta que eres sanjuanero. Estos comunitarios esperan la solución de todos los problemas que tiene el sector, para mejorar así sus condiciones de vida. Doris Paniagua, NCDN.